...de querernos, así es que yo quiero ser el primero que les mando un beso a todos y de verdad de corazón, pucha, no sé, los besaría a todos, tal vez más rato, uno por uno de corazón, sí, y hay que llenar eso pues también, que es importante para los equipos, para todos pero tengo una idea también que está... a llenar ese botecito por favor botecito bote y ¡Gracias! 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 Ese rayito de sol que descierta mi corazón Sueño con fantasías tú me elevas a lo mejor Recorro camino esperando al final de contarte con Ese misterio secreto es mi tiro al amado amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.